¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Marichuy. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, de acuerdo a la hora en que tú me estés viendo. Espero que estén gozando y pasando unas excelentes vacaciones, descansando en su hogar, con su familia. ¡Ah! Y espero que la estén pasando excelente en compañía de su familia, chicas. Entonces, disfruten estos días, disfruten a la familia, porque no siempre tenemos la oportunidad de estar juntos. En esta ocasión les traigo mi pequeño inventario de mi maquillaje, chicas. ¿Cuántas cosas tengo de cada artículo de maquillaje? Lo vamos a hacer juntas, vamos a contar juntas a ver cuánto es lo que yo tengo en ese cajoncito. Porque no creo que tenga una o dos cosas, amigas. Yo creo que tenga un poquito más de cosas. Entonces, ¿qué les parece? Si vamos a ver mi inventario de maquillaje. Este video yo no vengo sola. Vengo en colaboración de mis bellas amigas, que son Perla, Miriam y también Erika, chicas. Aquí en la descripción del video les voy a dejar sus canales para que pasen a ver cuánto maquillaje tienen. Y si piensan seguir adquiriendo o no maquillaje, ya veremos cuál es su video de ellas. Pero mientras, ¿qué te parece si empezamos a contabilizar lo que es mi maquillaje? Vamos a ver cuánto maquillaje resultó María tener en lo que termina el año 2021 para posteriormente hacer una comparativa en años siguientes. Si es que aumenta o disminuye, no lo sé. Pero, pues, ¿qué te parece si iniciamos para no hacer tan largo el video? Bueno, chicas, les voy a comenzar a mostrar lo que tengo. Ya en un video pasado ustedes ya vieron mi colección completa de maquillaje. Pero, pues, en esta ocasión, pues, vamos a inventarearlo aquí en esta pequeña libreta que tengo. Disculpen ahí la letra, ¿no? No es la mejor del mundo. Ya puse más o menos una lista de lo que yo tengo en lo que es mi cajoncito de maquillaje. Está revuelto, ¿eh? Porque fui anotando así conforme fui viendo. Tengo paletas de sombras, cuartetos, yo los separé así, rubores, polvo compacto, correctores, base de maquillaje, sombras individuales, polos para la ceja o sombras para la ceja, glitters, delineador para ojos, para los labios, labiales líquidos, indelebles, en barra. Ah, me falta la máscara para pestañas. Espérenme, lo anoto. Listo. Y vamos a ir anotando conforme, pues, se me vaya presentando acá. Yo lo iba a clasificar así por secciones aquí en la cama, chicas, pero mejor se los vamos presentando para que no se me vaya a hacer un alboroto, un accidente. Como esta sombra, miren, no la he reparado. Ay, Dios mío. Desiria de mi parte, pero no la quiero echar a perder porque esta sombra está muy bonita. Por eso, con mucho cuidado la tengo separada acá. Y qué les parece si juntas empezamos a inventariar todo lo que María tiene dentro de su colección de maquillaje. Y como saben, pues, no es mucha, ¿verdad? Pero aún así, pues, tampoco es, este, dos o tres cositas. Hasta yo me estoy sorprendiendo, chicas. Pues, vamos a empezar rápidamente. Ayúdenme a contar, amigas, para que juntas, como les repito, veamos. Ahora sí, qué es lo que tengo porque hasta ni yo recordaba en sí qué es lo que tenía. Déjenme sentar por acá, amigas, para que esté un poco más cómoda y todo sea más fácil. Bueno, no lo voy a enseñar detenidamente porque ya estoy atiriendo un video. Simplemente vamos a ir aquí como que anotando lo que hay. Ok, vamos a empezar con lo primero de la lista, chicas. Paletas de sombras. En esta sección yo lo quise, bueno, en esta parte yo lo quise seccionar en dos pedazos. En las sombras de paletas un poco grandes y en los cuartetos que son de, o los tríos o cuartetos que tengo nada más aquí adentro. Ya saqué lo de mi maquillaje, mi canasta mensual. Lo voy a meter también acá. Algunas cosas que dije que se van a ir en enero también las voy a meter porque, pues, es un inventario final de año, ¿no? Y vamos a empezar rápidamente. Tenemos, a ver, vamos a empezar. A ver, a ver, María. Vamos a empezar. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Espérenme que me falta un. Se me estaba olvidando la mera. Ocho. Déjame corroborar, ya me perdí. Ay, María. ¿Te gusta hacerla de emoción? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no manches, nueve, diez, once. Tengo doce paletas de sombras. Entre las maxi paletas, las grandes, las medianas y las pequeñas, tengo once paletas de sombras, chicas. Vamos a anotar nuestras once. No sé cómo vayan a hacer mis compañeras el video, ¿verdad? Pero yo así lo estoy haciendo con ustedes. Vamos a contar juntas para que no haya trampa. Chicas, María no sabe contar. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No, son doce paletas, chicas. Miren, miren. Ay, Dios mío. Regrésenla, por favor, a la primaria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, chicas. Típico. Ya empezando, empezando, ya tenemos el borrón. Doce paletas de sombras. Esto lo vamos a pasar a limpio para guardarlo, chicas. Y vamos a ponerle que este es para la colección de maquillaje 2021. Ahí está, ya me comí una letra. Ando toda perdida, perdida. Bueno, omitamos este borrón, ¿no? Que se ve horrible. Y me comí la A. Doce paletas de sombras. Ahora, ya tenemos aquí contabilizado esto. Vamos con lo siguiente. No sé por qué se cambia. No sé por qué se cambia los colores por la luz. Cuartetos de Bisous, anillé. Y este de Jafra, nada más tengo, los separe porque son pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, chicas. Dos, cuatro, dos, casi no voy a hacer la vergüenza otra vez. Tengo nueve, amigas. Tengo nueve cuartetos. Y los separe porque estos, este, sí, tengo en mente adquirir uno que tengo hace tiempo que lo vi, lo dejé ir. Sí lo tengo presente, pero el próximo año sí lo voy a estar comprando. A ver si lo encuentro. Así es que tenemos nueve cuartetos de Bisous y Sanillé. Vamos ahora con los rubores. Aquí la verdad no hay mucho pierde, amigas. Solamente tengo uno, dos, tres, cuatro. Ya disminuí porque estoy recordando que tenía cinco, seis, seis, siete rubores. Creo que tenía, chicas, seis o siete. Entonces ya nada más me quedé con cuatro rubores y pues próximamente me voy a quedar sin este y nada más van a ser tres. Y de estos, la verdad, yo sí tengo pensado adquirir más rubores. Cierro con solamente cuatro rubores, pero posteriormente voy a estar subiendo este número en el siguiente año. Y de las paletas creo que las voy a subir uno o dos números más. El polvo de compacto. Bueno, chicas, en polvo para compacto, yo sé que estos, aunque diga que es para otra cosa, pues lo tengo dentro de mi maquillaje. Y obviamente tengo que contabilizarlo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco polvos de compacto, chicas, para el rostro. Esta mujer nada más tiene por tener. ¡Ay, qué feo! Cinco. En los polvos para compacto, chicas, la verdad, este sí no lo pienso adquirir más, más de otras marcas. Estoy bien con el que tengo y este número yo creo que se va a reducir porque voy a sacar algunos en el próximo año, mientras cerramos con cinco. En lo que son correctores, únicamente tengo dos, que es un blanco y tengo este. No tengo más correctores y vamos a notar que solamente tenemos, pues, dos. Este sí lo pienso cambiar el número el siguiente año, pero bueno, estamos terminando el 2021 con dos correctores únicamente. En lo que son la base para maquillaje, pues, únicamente tengo estas cuatro amigas, una nueva, dos nuevas, una en medio uso y otra en otro uso. Entonces, en total, únicamente tengo lo que son cuatro bases. Este número posiblemente sí lo suba, chicas, pero necesito terminar esto. Pero quiero probar la de Bisú y me está llamando la atención, entonces posiblemente ese número aumente, amigas. En lo que son las sombras individuales, pues, únicamente tengo lo que son estas cuatro. Vamos a decir que tengo cuatro, posiblemente sí voy a aumentar este número porque quiero otro tipo de sombras. Y aunque ya sé que tengan paleta, pero me llaman la atención algunas otras individuales, pero por lo mientras estamos cerrando el año con cuatro sombras individuales. En lo que son mis formas para la ceja, pues, nada más tengo estos dos de Bisú. Si no, nada más tuviera uno, pero lo clasifiqué diferente porque es para un uso en específico. En lo que son los glitters, tengo dos, uno de Bisú y uno de My Colors, un rojo y un rosa. La verdad, yo tengo pensado comprar una paleta, pero luego me acuerdo que tengo también estos para las uñas que apenas compré en diferentes tonalidades. Y digo que con un gel me las pego, simplemente. Entonces, yo voy a estar pensando seriamente. Vi una paleta muy económica y a lo mejor sí me la compré. Todavía no lo sé, pero mientras cerro el año con estos dos glitters en mi colección. Bueno, amigas, en lo que es delineador para ojo, yo aquí no los clasifiqué porque pues no tengo muchos, ¿no? Simplemente tengo estos y de manera general tengo lo que son dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No saben que si lo voy a clasificar mejor porque yo quiero comprar de estos de colores. Entonces, ¿para qué los voy a meter juntos? Ya al rato no voy a saber ni cuántos tuve, entonces déjenme clasificarlo. Ahora sí, delineador para ojos en lápiz. Ya le agregué nada más ahí el lápiz. Tengo lo que son cinco delineadores, incluyendo negros, incluyendo cinco. Ay, esos perros, Dios mío. Incluyendo negro y también de colores. Tengo cinco. Para ojos en líquido únicamente tengo lo que son estos tres productos. Nada más, cerramos con tres. Ahora, lo que es delineador para labios, pues únicamente tengo lo que son. Solamente tengo dos, amigas, que es un fuchsia y es este tono que es un rojito, un vino. Entonces, nada más vamos a poner que tenemos dos. En lo que son los labiales líquidos tenemos todos estos nada más. Y tenemos dos. Estos son labiales, chicas. Por eso los meto como labial líquido, no como sombras. Porque, pues, al final de a cabo el empaque dice un labial líquido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete labiales líquidos únicamente. Y los que son los labiales indelebles tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete labiales indelebles, chicas, también. Ahora sí vamos a contar lo que son los labiales en barra. Son todos los que tengo en barra, amigas. Y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Y veintisiete labiales en barra, amigas, de verdad, tengo veintisiete labiales en barra. Y me río porque cuando uno está grabando, de verdad, es cuando más se les ocurre hacer ruido. Entonces, discúlpenme, nuevamente discúlpenme por el sonido de fondo, pero, pues, no lo puedo controlar. Tengo veintisiete, creo, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintisiete labiales en barra. No manchen, sí tengo varios. No sé con cuántos voy a empezar el siguiente año. Lo que es la máscara para pestañas, pues, nada, tenía dos, pero, pues, ya me quedé nada más con una. Y estas, si no, siempre van a haber una o máximo dos, porque no tiene caso que yo tenga varias chicas, porque también se echan a perder. Así conforme se vayan acabando, las voy a ir adquiriendo. Iluminador, únicamente ya tengo uno, tenía dos, pero ya se fue uno. Así es de que nada más tengo dos iluminadores. Mejor me apuro, porque si no, el ruido está con ganas ahorita y no me quiero poner de malas. Tengo un lápiz para la cera de las cejas y lápiz para la ceja. Únicamente tengo, únicamente tengo un lápiz para las cejas, chicas. Y el lápiz, labial de lápiz, también únicamente tengo lo que es uno, porque este no es un delineador de labios. Es un labial así líquido, digo, de lápiz. Y bueno, vamos a pasar a limpio y ya les muestro. Bueno, chicas, ya actualizamos. Y quedó de la siguiente manera. Ya verifiqué lo que tengo acá y quedó que tengo doce paletas de sombras. Nueve cuartetos de Bisú, Sanijé y de Jafra. Cinco sombras individuales. Agregue otra porque ya no había visto esta, entonces se me estaba perdiendo adentro del cajón, amigas. Tengo también lo que son seis delineadores para ojo en lápiz, pues que son de estos. Estos, tengo lo que son tres delineadores de los líquidos, de estos. Tengo un iluminador, amigas. Acá está. Una cera para lápiz. Tengo también un lápiz para la ceja, que no son los mismos en nuestra cera. Y otro es para el color. Tengo también nada más lo que son dos glitters, así de manera de resumen. Tengo dos polvos para la ceja, que serían estos, que son, pues aquí dice polvo para la ceja y así los tomamos. Tengo también cuatro bases de maquillaje, cinco polvos compactos, cuatro rubores, una máscara para pestañas, un labial de lápiz. Tengo también dos delineadores para labios. Siete labiales líquidos, siete labiales indelebles, 27 labiales en barra y dos correctores, amigas. Este es mi inventario para lo que es mi maquillaje 2021. Posiblemente voy a subir números en algunos de esta lista, chicas, porque tengo pensado adquirir otras cosas, pero ya será en el siguiente año, como les menciono. Y también pienso disminuir algunos números, posiblemente sean un labial, en un delineador, aún no lo sé, amigas. Y pues como les digo, así es finalmente como queda nuestro inventario. Finalmente, acá está. Entonces creo que no tenemos muchas cosas, amigas, pero sí hay que darle mucho uso. Bueno, chicas, y pues finalmente terminamos este video. Yo espero que pues hayas disfrutado. Cuéntame tú, ¿cuánto maquillaje tienes? Una, dos, tres sombritas, tres paletas de sombras, no pasa nada, está muy bien. El chiste es estar utilizando los cosméticos que tenemos, no sirve de nada estar acumulando. Bueno, a excepción que si a ti te gusta, claro que sí. Acuérdate que esto es de acuerdo a gustos y preferencias, habrá chicas que les encante coleccionar maquillaje. A mí me encanta ver colecciones de maquillaje. A mí me encantan ver todos los cosméticos que ustedes tienen, que nos antojen, ¿por qué no? Porque a veces, gracias a eso, podemos encontrar muy buen maquillaje que vale la pena. Entonces, yo ahorita ya no estoy haciendo proyectos, chicas, porque pues yo disfruto tenerme maquillaje. No me estreso ya en estar pues terminándolo. No, estoy bien con lo que tengo, ya les digo, esto es gustos y preferencias de cada una de las personas. Estoy bien con lo que tengo, posiblemente lo aumente, tengo algunas cosas en la mira. Entonces, el próximo año a lo mejor lo estaré adquiriendo. Recuerda que todo esto debe de ser tu satisfacción, tu felicidad, tu bienestar, tu tranquilidad. Así es de que no te preocupes si los demás te dicen que tienes mucho. Si tú estás bien, pues es que bien. Además, tú eres la que lo está adquiriendo, no las personas. Entonces, pues yo te agradezco que hayas visto este video. Gracias por tu apoyo, por tu comentario, por tu like, chicas. Y por suscribirte si es que eres nueva. Bienvenida a esta familia. Espero que te guste este contenido. ¿Y qué te parece si nos estamos viendo a la próxima con un nuevo video más? Recuerda que soy tu amiga Mari y hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.